Y con el ritmo sabroso de la tromba del sureste Y con el ritmo sabroso de la tierra de la clayuda Y en la tromba del sureste Y el saludo muy especial Vayan para Hat Music Y que lo bailen sabrosito los chinaces Y para que lo cueste bonito toda esa gente carnavalera A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y puro viento vemos En la tromba del sureste Y sin olvidarnos también De todos los moneros y marmoneros del estado de Oaxaca Y para que lo cueste rico toda esa gente muertera Y porque nacimos con los tres chingones Una tromba del sureste Y con este tema nos vamos carnavaliando ¡Ey! 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 ¡ Gracias por ver el video.